Estoy aquí preparándole unos hot cakes a Joanito para que meriende. Le voy a dar una sorpresa, a ver si le gusta. Mantequilla hasta arriba. Estoy preparando una pechuga por aquí, empanizada. Ya está la pechuguita y como ustedes saben mañana es cumpleaños de Joan y Jordi y se fueron ahorita a comprar sus regalos y estoy yo aquí consintiendo a Joanito. Vamos a ver su reacción ahorita que le lleve su merienda. Y como ven llevo dos tacitas de leche porque yo voy a merendar con él. Te tengo una sorpresa bebé. ¿Qué? Cierra los ojos. Puedes abrir. ¿Qué te parece? Ya casi me desmayo del hambre. ¿Sí te sorprendió? Sí, mira, ahí va a guardar el antojo. Ay, ¿y a ti? No, pues ya casi me desmayo cada tres veces. Mira, aquí está. Traje dos tazas de leche porque yo voy a merendar aquí contigo, pero yo creo que mejor si quieres cómete primero tu pechuguita. Sí, la pechuga. Y ahorita lo demás. Al final le puedes tragar hot cakes. Exactamente. Pero tápalos porque si no se te van a enfriar. Y ahora sí, al ataque. A ver. Aprovecho. Bueno, pues yo voy a empezar a comerme el postrecito que son los hot cakes. Mientras Joanito termina, agregamos lechera. Más lechera. Ay, si eres en serio que tenías un buen de hambre, hijo. Sí me tapé. Yo casi me la pago. A ver, hijo, pero dime qué tal quedaron. A ver. Yo dije que rico, pero a ver tú. Re deliciosos, no ricos. Gracias, hijo. Una mordidita de fresa o ahí hay rebanada. Oh. Está buena, ¿eh? Te digo que ya la combinación queda más rica. Creo que no te gustó lo que te traje, hijo. Ay, gracias, mami. Y ya acabé. Ya hasta me cansé. De nada, hijo. Gracias a Dios. Ya acabé. Como es que tan deprisa que... Ya hice el ejercicio de ahí. Aunque sea con la boca. A ver, hijo.